Bueno gente, último momento, cuando el mercado de pases cerraba el 30 de agosto, después se cambió la fecha en los últimos días para este jueves 22, ahora, horas antes de oficializarlo, el mercado de pases se extendió hasta el 6 de septiembre. ¿Qué opinan de esto gente? Me parece muy bien, como ya dije, porque por ahí había clubes que estaban negociando y no tenían mucho tiempo para cerrar la venta o compra de jugadores, así que me parece perfecto gente, y bueno, Brito, desbloquea la caja fuerte del banco macro y trae más refuerzo, por favor, un delantero y un medio campista, nada más. Bueno gente, muy contento con esta noticia, el chiquitapia, se ve que le habrán llegado muchos videos criticándolo, así que nada gente, el mercado de pases se extiende hasta el 6 de septiembre, díganme qué opinan de esto. Para mí es lo correcto, porque no puede ser que del 30 de agosto descuente en 8 días y cerraba este 22, me parecía muy mal, pero bueno gente, como digo, el mercado de pases cierra el 6 de septiembre, ¿qué opinan de esto? Los leo.